Hola compañeros, aquí tenemos este zcurra del amigo Gunther Un zcurra de serreta Y esta es la llave Ahí la tenéis Sencillita Ahí lo veis, abre perfectamente Una combinación cojonuda Bueno, lo vamos a... Vamos a darle mano A ver si se deja Ahí lo tenéis Lo más complicado es el boca llaves Como lo tiene así tan... Tan ladeado Pero bueno La combinación ya veis que es facilísima A ver si da toda la vuelta Va un poquito atascado No, no gira más Creo que no gira más Vamos a intentarlo con el tensor Sí, sí gira Lo que no gira es la leva La leva está jodida Pero bueno, el rotor gira Ahí lo veis El rotor gira perfectamente Y bueno, pues ahí está la zcurrita Con la llave... La llave curiosa Como poco Ahí lo tenéis Un saludo y no olvidéis promover el lockpicking deportivo Y bueno, pues ahí está la zcurrita Y bueno, pues ahí está la zcurrita Y bueno, pues ahí está la zcurrita